Bienvenidos al canal Richie Italia Chau ragazzi, bienvenidos a este nuevo video Espero que estén todos bien En este video les traigo lo que es Cómo aprender a sombrear Cómo aprender a sombrear con lápiz Y bueno, aquí los materiales que vamos a utilizar Serían sacapuntas, borrador Y estos lápices que tengo aquí Son de la línea B Vamos a utilizar un 4B, un 5B y un 6B También nos podemos ayudar con un difumino O también un pincel Esto es para dejar un trabajo más limpio Y con un mejor acabado Quiero enseñarte aquí esta técnica Porque antes de que sigamos dibujando autos Quiero que sepas cómo se harían estos sombreados Ya que hay veces que uno no tiene los primacolor O no sabe dominar la pintura acrílica Y entonces uno quiere hacer un dibujo Bien bonito, bien realista Y te falta ese grado Ese punto para poder dominar Lo que sería el sombreado y el realismo Y esas cosas Entonces supongamos que de este lado Donde está la flecha es que viene la luz Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una esfera Y vamos a ver cómo se aplica Con un solo lápiz Vamos a utilizar un solo lápiz Para que ustedes vean cómo Con un solo lápiz Este sería un 5B Que voy a estar utilizando ahí Con ese solo yo voy a aplicar varios tonos Y bueno, ahora estoy haciendo aquí esta columna Para este rectángulo Para luego hacer otro ejemplo Bueno Vamos a suponer que la luz va a venir de acá arriba Ponemos la flecha Y bueno Aquí tenemos nuestras figuras Vamos a hacer unas cuantas prácticas Te aconsejo que hagas lo mismo Agarres una hoja Y repliques O sea Haz este mismo ejercicio Que estoy haciendo Como puedes ver Aquí acosté el lápiz Lo puse así acostado Para que pueda rayar Estoy aplicando Un solo tono de lápiz Ojo con esto Cuando yo vaya a cambiar de lápiz Se los dejo saber Para que ustedes vean Cómo se va realizando esto Con un solo tono Lo que estoy haciendo es El lápiz está como medio acostado Para rayar mejor Ya que en este caso No estamos dibujando Ni escribiendo No tenemos que usar el lápiz De manera común Lo que tenemos que hacer Es como medio acostarlo Como ven ahí Y voy a dándole Primeramente Le voy a sacar aquí La forma ¿Ok? Donde va a ir el sombreado Estoy marcando Donde va a ir el sombreado Como pueden ver ahí Poquito a poquito Voy así pasando suavecito Simplemente para que se vaya manchando Y van a ir mirando Lo voy haciendo En todo el contorno No quise adelantar a la cámara Para que ustedes puedan ver Detalladamente Cómo es que se hace Porque hay veces Que vemos los dibujos En cámaras rápidas Y no entendemos Tal vez el proceso Y como pueden ver ahí Simplemente estoy rayando Una capa suave No estoy aplicando Mucha presión al lápiz Recuerden que es un 5B Y por lo tanto Se marca bien A la hora de dibujar Mientras más alto sea el número Más profundo Más oscuro Se va a crear el efecto Entonces estoy aplicando Todo esto aquí Ligeramente Esa parte que deje en blanco Vamos a decir Que sería la parte de la luz Ahora vamos a ver Cómo voy avanzando En este trabajo No voy a adelantar la cámara Vamos a dejarlo así Miren Acerqué la imagen Y ahora vamos Con el mismo lápiz Ojo Con el mismo lápiz Vamos a lo que es Seguir aplicando Pero ahora vamos a aplicar Con más fuerza Estamos haciendo lo mismo Con el lápiz medio acostado Como pueden ver ahí Le voy a dar la forma circular A toda esta orilla Y voy a tratar de hacer El degradado Ustedes lógicamente Están mirando Cómo lo voy haciendo Pero le voy a decir Teóricamente Esto se trata De aplicar presión En las zonas Más oscuras Y soltar la presión Del lápiz En las zonas más claras Como pueden ver ahí Aplico presión Pero luego Para yo hacer el degradado Tengo que ir soltando La presión Que le ejerzo al lápiz Para que se vaya Aclarando el tono Y voy a ir al paso Igualándolo Igualándolo Al primer tono Que lo apliqué Suavemente Entonces Vengo Haciendo una presión Desde atrás Coloreando Con una presión fuerte Para que manche bien Y luego La voy soltando La voy soltando Suavemente Miren cómo se degradó Esta parte de la derecha Y miren Este error Porque está aquí Van a ver Mira ahí está La parte correcta Y de este lado Está errado Porque se ve Un corte Entonces no hay difuminación El otro lado Está correcto Y este está mal Entonces en este Solté la presión De manera brusca Entonces en el otro lado Lo hice suavemente Entonces lo que yo hago ahora Es Anivelarlo Recuerden La presión La presión se tiene que soltar Suavemente O sea No puedes Presionar fuerte el lápiz Y de repente Soltarlo Porque se van a crear Ese tipo de cortes Lo que se va haciendo Es practicando Porque lógicamente De un día para otro No vas a ser un profesional Lógicamente Pero Estos son ejercicios fáciles Y traté de explicarlo De la mejor manera Yo lo que hago ahora es Retocar Ahora bien Voy a utilizar Otro tono Un poco más oscuro Y es para crear Más profundidad aún Por ejemplo Esto es simplemente Un ejemplo Ahora bien Si tu dibujo No lleva unas sombras Tan profundas No es necesario Que tengas que utilizar Tonos Tan altos Como el 8B Ni el 7B Ni el 6B ¿Por qué? Porque no va a ser Necesario En este caso Simplemente te quiero explicar Como yo Hago el degradado La difuminación Y como pueden ver Hasta ahora No he aplicado el dedo No le he puesto El difumino Ni mucho menos He utilizado el pincel Todo ha sido A base de Soltar Y apretar La presión del lápiz Ahora con el tono Más fuerte Estoy Pintando Lo que es esta área Aplicándole Mucho más presión Y al mismo tiempo Cuando me voy Acercando A los demás tonos Que están en la izquierda Lógicamente Yo voy soltando El lápiz Se va soltando La presión Para igualar El tono Que le queda Debajo Como pueden ver Este está manchando Mucho más oscuro Ya que es un 6B Si no me equivoco Un 6B Hay veces que Ya los lápices Se le borra Como el numerito Ustedes saben A veces son lápices Medio maltratados Y uno no ve bien El número Pero si se puede dar cuenta Porque uno ve Que mancha Más oscuro Bueno Como ven ahí El lápiz Siempre lo mantengo Medio acostado Y voy soltando Presión aquí Aquí lo estoy haciendo Más suave Para que se vaya Difuminando Con el otro color Al final Para que vamos a utilizar El difumino O el pincel Lo vamos a estar Utilizando Para estos granitos Que quedan así Más o menos Para dejarlo Un poquito más suave Y más prolijo Miren ahí Como va quedando Ya el degradado A mi me parece Que va quedando Bastante bien Se ve un poco Así brilloso Y es por culpa De la luz LED Que tengo arriba Aquí voy a A sacar un poco De brillo Con el borrador El borrador En estos casos Ayuda a sacar brillo Ya que yo le había Pasado un poquito Por ahí Del primer lápiz Y miren ahí La diferencia Cómo se ve el brillo Me encantan Este tipo de resultados Con lápiz Pero hay veces Que uno quiere hacer Este tipo de cosas Y no entiende Cómo se hace El degradado Ni mucho menos Y bueno Aquí vamos a seguir Con la práctica Para que usted vea Cómo vamos a hacer Este degradado Empezamos de más claro A más oscuro Siempre con el mismo lápiz Como pueden ver ahí Se va oscureciendo Mayormente siempre Se empieza Desde lo más oscuro A lo más claro Pero como vas a practicar Tienes que practicar De ambas formas Aquí estoy aplicando Más presión Con el mismo lápiz Y miren La gran diferencia Ahora Voy a soltar Un poquito de presión Cuando me voy acercando Aquí Para ir creando El degradado Como pueden ver ahí Voy soltando Voy soltando Voy soltando Ven Ven Voy soltando La presión Ahora bien Cuando uno mira El degradado Tiene que verse Uniforme No pueden haber Cortes Como le enseñé Con la esfera Que tenía como Un corte recto Así No se debe ver Ese cambio Tan brusco Y tal vez Aquí no lo hice Tan tan bien Pero No se deben ver Esos cambios bruscos Vamos a hacer Un ejemplo arriba Para que vean Como estaría Con un cambio brusco Que no se va a ver bien Bueno Estoy borrando aquí La línea Para que se pueda ver Mejor el degradado Ya que con todas Esas Rayitas Cuando uno se sale No se logra ver bien O sea Se distorsiona Como pueden ver Ahí el degradado Está bastante decente Se puede mejorar Mucho Claro Pero Estamos haciendo Un tutorial rápido Para que se pueda entender De manera más fácil Ahí estoy corrigiendo Un poquito más El degradado Y bueno Así mismo Vas a hacer En tus dibujos Donde tengas que degradar Y recuerda Que con la goma Con el borrador Puedes sacar brillos Como pueden ver ahí Con el mismo tono De claro a oscuro Ahora Vamos a hacerlo arriba Vamos a borrar un poco Aquí Vamos a hacer otro ejercicio Para que vean Como va a quedar Recuerden Cuando vayan A hacer un trabajo Profesional Utilicen Una hoja Para apoyar El brazo Como le he enseñado En alguno de mis videos Para que no ensucien No manchen La hoja Ya que estamos Trabajando con carbón Otra cosa Ahí se ve medio feo Porque Cuando uno borra Tiende A quedar unos granitos Y eso arruina El sombreado Como pueden ver ahí Así que sean Lo más delicado posible Y traten de no equivocarse Mucho a la hora de sombrear Bueno Aquí vamos a aplicar Un tono Bastante oscuro Es el mismo Con el que empecé De abajo Para arriba Pero aquí En este caso Van a ver la diferencia Observen ahí Como voy haciendo El degradado Vamos degradando 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 Ahí pueden ir mirando La diferencia En realidad El degradado De arriba Como pueden ver Ahí hay una marca O sea Como que Se ve demasiado La diferencia Arriba Yo diría Que está mal Porque no se ve Tan uniforme Y abajo Como pueden ver Se ve más uniforme Entonces La forma En como lo hice Arriba Está mal Por eso le digo Como pasó En la esfera Que se ve demasiado Cortada O sea Los cambios de tono Son muy drásticos A lo que me refiero Pasa De oscuro A claro De una manera Muy drástica Y eso no puede suceder Tiene que ir Difuminándose Suavemente No pueden haber Esos cortes Tan repentinos Y a esto Me refería Con acostar El lápiz Como pueden ver El lápiz Está de lado Y esto ayuda A que se pueda Difuminar A que puedas Hacer esos trucos Mira, mira, mira Ven como se va aplicando De oscuro A claro Pero nada De con el lápiz Inclinado Hacia arriba Verticalmente Tiene que ser así Medio horizontal Como estoy haciendo ahí Así van a poder Crear unos efectos Muchos Muchos mejores Como pueden ver En algunos casos También aplicándolo De manera circular Vas a lograr Rellenar Muchos más Las áreas Y el difumino Y el pincel Son para estas Pequeñas áreas Así como que son Que se quedan Como esos grumitos Blancos Esos hoyitos blancos Vamos a poder Retocarlo Como pueden ver ahí Te aconsejo Que pongas tú El video en HD Y puedas Ir notando Como va Como creando Como una ligera capa Por encima Que le da Como ese tono Así como Suavizado Y a la vista Se ve mucho mejor El dibujo Se ve más limpio Más profesional También con el residuo Que queda En el difumino Se pudiera También Aplicar El difumino Directamente En alguna área Que quieras aplicar Un tono Suavecito Así como que Simplemente Como que se ensucia Un poquito Con ese mismo residuo Se puede resolver Ese detalle Y bueno Como pueden ver Ahí está el resultado Espero que se suscriban Al canal Si tienes que ver Este video Otra vez Para ver Paso a paso El proceso Y ir haciéndolo Conmigo Te invito a que lo hagas Suscríbete Y nos vemos En un próximo video Donde voy a enseñar Como hacer esto mismo Como mezclar Y difuminar Pero con lápices De colores Económicos También Tengo otro video Que casimente Voy a lanzar Uno tras del otro Como hacer esto mismo Pero con Prismacolor Premiere Y también Con pintura acrílica Así que ya saben Nos vemos En el próximo video